hola muchachos anda rodando un vídeo por ahí que habla de la posibilidad de que lleguen los f 35 este año 2022 a chile habría que pensar en el concepto de que eso es casi imposible lo más factible que tipo este tipo de casa llegue por ahí al año 2028 ya por lo menos se habla estadísticamente que sería y hay varios comentarios que sería así pero lo que no es así se hizo un ofrecimiento oficial de parte del reino unido a chile por el casa tras dos pero faite tras dos no es el uno pero hay un pero el pero de este tipo de casa sería con el compromiso de pasarlo a una actualización no estamos hablando del tras uno que no tiene nación muerto y al parecer hoy día el reino unido como le dije en otro vídeo lo usa como repuesto para los tras uno sería el tras dos con la opción de cierta forma de poderlo actualizar y esa actualización lo haría la misma reino unido ya para que tengan en cuenta eso de esa forma se podría amarrar este tipo de aeronaves de otra forma no ya el reino la fuerza aérea de chile esta información salió de la fuerza aérea de chile por eso se lo estoy diciendo la fuerza aérea de chile no no ha dado ninguna respuesta la fuerza aérea de chile no ha hecho ni si ni tampoco ha dicho que no pero en la mesa está ya la opción sería con actualizaciones no solamente venderlo este tipo de casa sino que sería se vendería más económico pero también con el proceso de poderlo actualizar así que se ve bastante interesante especialmente si fuera así me parece interesante si fuera así ya con un tiempo de actualización porque el tras dos lo que está haciendo españa es actualizarlo atrás tres y eso podría darse conceptualmente si se pasa el tras dos a tres esa sería por lo menos la propuesta que ha hecho el reino unido amarrado estoy leyendo textualmente porque la información la tengo aquí sería amarrado con una actualización para pasarlo atrás tres de esa forma chile podría comprar este tipo de casa de otra forma no así que para que tengan en cuenta yo no le da la información es de primera mano así que un abrazo para la persona que me dio la información la fuerza aérea lo vuelvo a repetir la fuerza aérea chile no ha dado ninguna respuesta respecto a esto olvídense del tras uno lo que estaría trabajando de cierta forma conceptualmente sería en el formato tras dos porque porque el tras dos tiene varios y varias cualidades o capacidades que el uno no jamás te lo va a dar eso para que lo tengan en cuenta por ejemplo puede portar el sistema de aire 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 de tierra o de cierta forma una múltiple capacidad de misiles entre ellos los más modernos y actuales que existen entre ellos el meteor y otro tipo de asignaciones o capacidades pero si lo pensamos conceptualmente no está el tras dos es más viable que sea que el tras uno así que para que tengan en cuenta eso igual que esto que digan que el año este año 2000 22 llegar el f 35 es una verdadera locura pero bueno todo sea para ganar por ser reconocido muchas veces el tema especialmente para algunos que necesitan algunos suscriptores pero la información que se ha dado a conocer por lo menos no se va a conocer la fuerza aérea no le por lo menos no ha dicho ni si ni no con respecto a este tema habría que ver de las cualidades que debería de cierta forma este tipo de casa especialmente el 2 dando ciertas cualidades ciertas capacidades que normalmente el 1 no tiene el 1 tiene una de resonancia o limitante si lo llamo conceptualmente bastante precisa ya no soporta ciertas aviónicas no soporta de cierta forma ciertas capacidades especialmente para el poderlo actualizar así que por lo menos el reino unido va a invertir especialmente en algunas actualizaciones que se dio a conocer de 3 millones de dólares para equipar sus casas aero fighter entre ellos el radar más avanzado del mundo y sería entre ellos un radar común europeo el mar sr mk2 por su sigla también habrá apoyar a la operación en el momento más desafiante son algunas cualidades de este tipo de bicho y hay una actualización también de parte de la avión y acá especialmente los de los aeronaves de los dos hacia adelante si el reino unido no hay invertir el 1 porque nosotros tenemos que invertir en el 1 en casa de cierta forma que no va a dar ciertas capacidades o en este caso invertir en el 1 como tener un ferrari la carrocería del ferrari y que no se pueda volar no se puede andar creo que sería la tontera pero si es el 2 ahí están hablando de otra cosa los españoles hicieron una actualización para el bus del trash 1 pero ellos vuelven a decir ellos tienen muchas limitantes respecto a eso no se puede hacer mucho con el 1 los españoles lo dicen no lo digo yo lo dicen el portal de defensa español lo hicieron conceptualmente a tenerlo como agresor y darle ciertas capacidades para no porque todos ellos tienen que reemplazar los f 18 hasta hoy día están hablando del f 35 o sea españa tiene un proceso largo ahí pero por lo menos los dos españa si el reino unido va invertido en los dos de los dos hacia arriba pasando la 3 el 3 pasando la 4 o viceversa así que por ejemplo los dos podrían llevar para tres misiles aire aire de mayor alcance misiles aire tierra o sea la combinación no tenerlo solamente como un agresor por lo menos la información hay un ofrecimiento oficial pero sería por el tras dos y no el uno